Hola, hola, ¿qué tal equipo? Yo soy Linda Montoya y estoy muy feliz de estar acá nuevamente acompañada por Leina Montoya, mi hermana. Hoy vamos a hacer una sesión de entrenamiento de 15 minutos nuevamente. Es una sesión de fuerza para piernas. Está genial porque además es solo con peso corporal, con tu propio peso. No vamos a añadir, no vamos a agregar ningún equipo adicional. Solo nos sentamos un pedacito de espacio, 15 minutos de tiempo y ponernos en acción. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con un entrenamiento para Leidy. Esto es súper sencillo, ¿ok? Vamos a hacer 1, 2, 3, rodilla arriba. 1, 2, 3, rodilla arriba. ¿Lista? Muy bien. 1, 2, 3, rodilla arriba. Eso, no vamos a patadas. Otra pierna y este es el ejercicio. Listo. Muy bien. Vamos a seguir ejecutando por 30 segundos y descansando 10 para hacer cambio. ¿Listo? Muy bien. Fuerza de esas piernas. Eso, rodilla arriba. Rodilla arriba. Patada. Patada. Bien. Es divertido porque además trabajamos coordinación. Patada. Última. Me quedo patada. Genial. 10 segundos. Muy fácil, ¿ok? Muy bien. Vamos a trabajar un segundo ejercicio de calentamiento. Vamos a hacer una sentadilla con impulso en puntas de pie. ¿Listo? Vamos entonces. Sentadilla y en puntas de pie. ¿Listo? Sentadilla, punta. Sentadilla, punta. Eso. Y aquí nos vamos a quedar 30 segundos más. Bien. Fuerza esos talones cada vez creciendo. ¿Listo? Muy bien. Eso. Pierna y puto atrás. Ese abdomen es escuro y contraído. Última. Aquí me quedo. Genial. Muy sencillo. Ya se empieza a sentir el calorcito. Vamos entonces a una segunda repetición. Tres. Dos. Una. Un. Dos. Tres. Rodilla arriba. Arriba. Ahora llevamos equipo. Patada. Patada. Rodilla. Rodilla. Patada. Patada. Última. Rodilla. 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 Me quedo. Muy bien. Inhalo con la nariz. Exhalo por la boca. Seguimos derritiéndonos aquí. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Volvemos sin calentilla. Puntas de pie. Muy bien. Muy bien. Es un entrenamiento corto. Es un entrenamiento sencillo. Pero es un entrenamiento súper efectivo. Para activar esa fuerza muscular. Incluso esa fuerza mental. Estamos trabajando coordinación. Memoria. Nos quedamos. Muy bien. Se siente, ¿no? Se siente. Ese entrenamiento. Muy bien. Sabroso. Estamos calentitas. Vamos a empezar con nuestra rutina del día de hoy. Ejercicio número uno. Sintatilla con salto. Angosta o frontal y ancha o convencional. Leer y nos va a mostrar la versión principiante. Yo te voy a mostrar la versión avanzada. Así que, mi queridísima, mi queridísimo, sin excusas. Vamos a adaptarnos. Vamos a disfrutarlo. Vamos a empezar. ¿Listo? 30 segundos más. En tres. Vamos. Dos. Uno. Frontal con salto. Ancha con salto. Eso. Eso. Cierro. Salto. Abro. Salto. Cierro. Cierro. Salto. Abro. Salto. 30 segundos. Vamos. Salto. Salto. Mantén ese abdomen contraído. Te ponen activo. Eso. Arriba. Regreso. Arriba. Me quedo. Genial. Respira. Respiras. Muy bien. Estás trabajando fuerza. Estás trabajando la fuerza de tu propio peso corporal. Solo se puede suestimar. ¿Ok? Muy bien. Listo. Segundo ejercicio. Nos vamos por cercana. Piernas al ancho de hombros. Tigo pierna atrás. Sigue siguiendo. Patada frontal. ¿Listo? Eso. Patada. Muy bien. Patada. Eso. Pierna contraria va a ser la patada. Voy atrás. Patada, pierna contraria. Muy bien. Patada, pierna contraria. patada. Respirando. Respirando. Cada vez que deshidro ese atorno contraria, no lo olvides. Tu por estar trabajando, aunque estés haciendo pierna. Muy bien. Vamos a trabajar pierna contraria. Tres, dos, una. Vamos. Patada. Eso. Qué bonito. Patada. Patada. Muy bien. Patada. Patada. Así está bueno como entrenar, escuchando una música que a uno le gusta, que a uno le motiva, que a uno le detiene. Y lo hace liberar positivamente. En alto. Muy bien. Última. Me quedo. Bien. Vamos a hacer un cambio. A un tercer ejercicio. Estamos trabajando pierna completa. ¿Ok? Esto está lateral con impulso. Vamos a trabajar primero una pierna. Y luego vamos a trabajar la otra. ¿Lista? Muy bien. ¿Preparada? Excelente. Si aún no conoces el ancho, te vas a sentadillas. Extiendes una pierna. Y allí tenemos el ancho de piernas. Tres, dos, uno. Me voy. Eso. Eso. Este es el impulso. Muy bien. Pierna extendida. La otra, flexionada. Estás trabajando aductores de la pierna. ¿Ok? Ese músico interno. ¿Lo estás sintiendo, Lady? Sí. Bien. ¿Vamos bien, Lady? Sí. Vamos bien, equipo. Continuamos. Muy bien. Recordemos que estamos en treinta segundos por lado. Nos quedamos. Genial. Vamos a hacer cambios que voy a contar. ¿De acuerdo? Preparada. Tres, dos, uno. Vamos. Eso. Pierna y bloqueo atrás. Con fuerza. Talones apoyamos al suelo. Con fuerza. Ese pensamiento. Si puedo. Si puedo. Es lo único que te repliques a ti misma. Si puedo. Si puedo. Soy fuerte. Eso. Última. Me quedo. Genial. Perfecto. Ahora vamos a trabajar un poco más de potencia. Ejercicio número cuatro. Vamos a trabajar replique. Perdón. Vamos a trabajar patinado. ¿Listo? Piernas al mismo eje de tu tren superior. ¿Listo? Voy a hacer apertura una pierna. Cierro. Hago la otra. Cierro. Bien. Este es el paso. Pero ahora lo voy a hacer flexionando, tirando mis piernas hacia abajo. ¿Listo? Tres, dos, uno. Vamos. Eso. Pierna flexionada. No me va solamente tu pecho. No. Flexiona las piernas. Recuerda que estás trabajando piernas. ¿Listo? Eso. Genial. Continuamos. Leí. Eso. Muy bien. Vagundas. Alarmes. Y me quedo. Muy bien. Primera ronda. No ganas. Listo. Vamos a pasar a una segunda. ¿De acuerdo? Mismos ejercicios. Misma modalidad. En tres. Respira. Dos. Respira. ¡Hora! Nos fuimos. Sentadilla. Un salto. Frontal. Y convencional. Frontal. Y convencional. Eso. 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 Continúa. Muy bien. Una más. Vamos. ¿Tú puedes recuerda? Sí puedo. Sí puedo. Muy bien. Muy bien. ¿Le quedas? Genial. Y nada con la nariz. Exhala la boca. Y tengo un pensamiento positivo. ¿Listo? Tres. Dos. Una. Salta la patada. Eso. Tus piernas deben estar separadas. Como las puntes. ¿Ok? Atrás. Eso. Atrás. Fuerza talones. Muy bien. Involva tus manos. Que busquen esa punta de pie al frente. Y me quedo. Genial. Es un ejercicio compuesto. Te va a ayudar. Te va a permitir además. Trabajar esa coordinación. Ese equilibrio. ¿Ok? Pierna contraria. Vamos. Eso. Atrás. Patada. Atrás. Patada. Piernas separadas. Ancho de hombros. Arteamente contraído. Muy bien. Pierna atrás en semiflexión. Eso. Se va sintiendo. En esas piernas. En esas piernotas. Muy bien. Me quedo. Muy bien. Está sudoroso. Se está sintiendo. En ejercicio número tres. Estocada lateral. ¿Lista, lady? Muy bien. Ánimo. Ánimo aquí. Pasamos punta. Si se puede. ¿Listo? Ejercicio tres. Vengo nuevamente por mi estocada. Si me puedes hacer. ¿Ok? Ese impulso. Me vas a quedar acá. Vamos. Inicia la idea. Y va contando el tiempo. Eso. Muy bien. Si puedes hacer el impulso. Está genial. Lo sigues haciendo. No te estreses. No te mortifiquen. No te escurses tan duro. Si crees que está en modo principiante, está mal, es un error. O de cierta forma, te minoriza. Y a lo contrario. Todos empezamos. Todos empezamos por algo. Y en esto, todos empezamos desde principiante. Es un efecto que se consigue con la continuidad, con el progreso. Así que, solo enfocarte en progreso. Muy bien. Muy bien. Última. Allí, bien, bien, bien. Nos quedamos. Bueno, pero genial. Ejercicio número cuatro. Último. Segunda ronda. Pátima por tres. Eso. Dos. Vamos, una. Eso. Eso. Piernas flexionadas. Cuidado con el pecho. No me voy a solucionar el pecho. Continúa. Continúa. Vamos a tiempo. Aguántalo. Aguántalo. Que sí se puede. Te quedas. Guau. Que se siente. Claro que sí. Que estás cansada. No eres la única. Todos aquí estamos cansados. Pero sí se puede. Lo que digo es que estamos dando en esa zona de confort. Y la unimos. Ganamos fuerza. ¿Listo? Hacemos cambio entonces. Siguiente ejercicio. Vamos a repetir. Tercera ronda. Sentadilla con salto. Tres. Vamos rápido. Pon a. Suelto. Y en la tela. Cerradito. Y abierto. Cerradito. Y abierto. Última. Cerradito. Y abierto. Me quedo. Tres. Dos. Una. Segundo ejercicio. Sentada. Patada. Eso. Arriba. ¿Todo bien, baby? Sí. Uf. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Se va sintiendo. Pierna contraria. Tres. Dos. Una. Vamos. Eso. Eso. Patada. Mano contraria. Te busques al punto de pie. Última. Me quedo. Genial. Inhala. Inhala. Inhala con la nariz. Inhala con la boca. ¿Qué más? Claro que sí. Tres. Dos. Una. Ejercicio. Número tres. Muy bien. Eso. Atrás y abajo. Atrás y abajo. Última. Atrás y abajo. Me quedo. Cambiamos en tres. Dos. Una. Atrás y abajo. Vamos por esos ajustores. Atrás y abajo. Fuerza calones. No le den la fuerza en solo la punta de tu pie. Vamos. Última. Y me quedo. Muy bien. Vamos a terminar esta tercera ronda. Ejercicio cuatro. Patinador. En tres. Dos. Una. Vamos equipo. Tercera ronda. Respira. Eso. Vamos. Visualízate. Vamos Lita. Vamos Lady. Vamos equipo. Eso. Me quedo. Me quedo. Muy bien. Mira esa manera de sumar. Genial. Vamos a irnos entonces por una última ronda. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Vas. ¿Quieres seguir con la versión principiante? ¿O quieres presión? Principiante. Está bien. Le dije que principiante yo me voy a la avanzada. Volviendo rápido. Última ronda. Vamos a terminar nuestro entrenamiento. Tres. Dos. Uno. Sentadilla con salto. Apertura. Sentadilla con salto. Eso. Frontal. Frontal. Comenzión. Frontal. Eso. Vamos. Última. Y me quedo. Eso. Estamos juntas. Ejercicio número dos. Sancada en tres. Dos. Uno. Atrás. Patada. Atrás. Patada. Pierna separada. Ojo. Vamos equipo. La postura sí es importante. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Última. Y nos quedamos. Hacemos cambio en tres. Dos. Una. Pierna contraria. Eso. Atrás. Patada. Atrás. Patada. Vamos que si puedes. Patada. Lady. Vamos equipo. Vamos linda. Última. Me quedo. Ejercicio. Tres. Volvemos con. Esa topada delante. Iniciamos en tres. Dos. Una. Vamos Lady. Eso. Sin impacto. La presión que hace Lady. Y con impacto. La presión que hago yo. Listo. Muy bien. Última. Nos quedamos. Pierna contraria. En tres. Dos. Una. Vamos. Es el lado contrario. Vamos a trabajar con el mismo amor. Con la misma dedicación. Con la misma responsabilidad. Si se puede. Y me quedo. Y me quedo. Muy bien. Si se puede. Ejercicio cuatro. Y último. Vamos equipo. Patinador en tres. Respira. Dos. Uno. Eso. Lo estás haciendo bien. Vamos a terminar. Eres tu fuerte. No lo dudes. Vamos. Eso. Continúa. Vamos. Estás acompañado. Un poco más. Vamos el tiempo. Un poco más. Vamos. Tres. Dos. Uno. Te quedas. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Estamos sin habla. Pero felices. Contentas. Y orgullosas. De lo que acabamos de hacer. Dedicarte tiempo. No importa cuánto sea. Es una bendición. Es un regalo que te haces a ti misma. Listo. Vamos a enfriar un poco. Vas a tomar aire. Y vamos a buscar simple. Suelta las piernas. Toca el suelo. Relaja la cabeza. Cuello. Y hombro. Vamos una vez más. Listo. Toma aire. Exhala. Wow. Qué maravilla. Muy bien. Vamos con una tercera. Fuerte. Muy bueno. Arriba. Vamos una más. Respiro. Inhalo. Exhalo. Ojo al suelo. Simplezco las rodillas. Voy por una última. Pero. Con. Piesos. Juntos. Toma aire. Exhalo. Exhalo. Adiós. Date gracias. Dale gracias a tu cuerpo. A tu mente. Por ese esfuerzo. Por ese trabajo. Por esa dedicación. Por ese amor. Qué gustas en ti. Muy bien. Movemos arriba. Un aplauso. 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 Adiós.